La Comunidad de Héroes de Naco Sari Habitantes de la Comunidad de Héroes de Naco Sari en Lázaro Cárdenas manifestaron su descontento por el abandono en que las autoridades municipales los tienen. Y es que desde hace varios años les han prometido programas sociales que nunca les llegan. Aseguraron que solo en tiempos electorales es cuando se acercan a ellos y les prometen vivienda digna, programas sociales y apoyo al campo. Pero una vez que llegan a los puestos que desean, se olvidan de ellos y de sus necesidades. Los inconformes comentaron que en las últimas semanas los han visitado algunos candidatos y que hasta parece broma que todos les han prometido lo mismo, vivienda, educación y programas sociales. Pero como son solo eso, promesas, no saben a cuál de todos creerles.